el cambio cuando traigo su correa nuevamente no tengo correa nuevamente vuelvo a tomar su correa el olor de su dueño un olor que él reconoce lo que vamos a hacer mañana es pedirle a Luisa, su dueña que traiga una playera de ella que le quede un poco ajustada a Chester para que se sienta más confiado y pueda trabajar con nosotros Chester ven Chester ven Max sube Chester sube hace rato nos estaba costando trabajo ahorita ya sube sin tanto problema Max Max sube sube Chester sube sube Chester adentro si notan la correa no está tensa el perro ya entró solo ya no tenemos que forzarlo libre vamos aprendió que puede quedarse ahí sin problemas un par de minutos Chester un par de minutos y de todos modos va a salir libre Chester vamos ven adentro adentro eso muy bien lo premiamos estando adentro y lo liberamos libre vamos 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 bien Chester ven porque está volteando la puerta porque está viendo a Max dejamos un par de minutos bajamos libre vamos corre 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 lo premiamos Max sentado muy bien Chester está muy tranquilo vamos Chester Chester adentro adentro Chester vamos bien Chester eso es no necesitamos un penes más grande libre vamos 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 eso es noten la Chester ya está más tranquilo Chester Chester sube vamos sube corre 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 Vamos a ver. Vamos, vamos, adentro, adentro, bien, muy bien, ahí, vamos, eso, muy bien, libre, vamos, vamos, corre, 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 muy bien, vamos, Max, sube, gente, sube, 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 bien, muy bien, te vas a tirar, sube, bien, muy bien, vamos, 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 eso, vamos, vamos, adentro, adentro, eso es, muy bien, Max, sube, bien, libre, vamos, corre, 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 muy bien, aquí, sube, 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 bien, que te lo bien, vamos, vamos, corre, 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 aquí, vamos, salta, 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 vamos, salta, eso, vamos, 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 salta, bien, muy bien, adentro, eso, muy bien, aquí lo premiamos para reforzar el momento en el que se queda adentro, vamos al más porque nos está ayudando, después lo liberamos y cuando lo sacamos lo hacemos con mucho gusto para que el perro también le agrade, listo, libre, vamos, corre, 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 muy bien, lo volvemos a subir, hace rato nos costaba mucho trabajo subirlo, ahora cuando lo sacamos, lo sacamos con mucho gusto, bien, libre, muy bien, vamos, lo premiamos por haberse quedado ahí, si notas el perro está más gustoso de trabajar, ahora ya no vamos a necesitar más para que suba ni la orden siquiera, el perro está trabajando con gusto, está más activo, adentro, bien, muy bien, dejamos la correa en la transportadora, porque esa correa tiene el aroma de su dueña y de su casa, eso le da más seguridad, vamos, sentado, vamos a pasarlo por la manga, porque le da miedo, ¿verdad? ¿No? ¿Verdad? Sí, eso es, pero. ¿Verdad? todo lo que tenga que ver con la manga Chester no quiere saber nada no se quiere acercar a la manga le da miedo la manga vamos a comenzar a trabajar con Chester para que entre solito la manga hasta este punto hemos trabajado con Chester para que deje de tenerle miedo a la manga enrollamos un poquito el final de la manga para que sea más corto y el perro pueda adquirir más confianza vamos, adentro el perro pasa sin problema tenía mucho miedo al inicio estamos trabajando solamente con la manga enrollada un poco y poco a poco iremos desenrollando para hacerla más larga este perro es un perro al que le falta mucha seguridad un perro muy miedoso ven Chester adentro corre, 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 corre bien vamos seguimos trabajando gracias a todos seguimos a todos Gracias por ver el video.